Hay el amor, la música es mi vida Mi vida es el amor, el amor de la música El amor enamorado de la melodía No puedo explicarle mi emoción De este amor tengo mi sensación Escucha el grito de mi corazón Este sonido es mi motivación Puedes hacer parte de mi sueño Si te gusta más, un bienvenido Porque yo me loba, me loba, me loba Wayay Wayay, wayay Wayay, wayay Wayay, wayay Wayay, wayay Escucha No mi texte, la cló, la, tu sa y fo, la Si esta fe, la, po' que fais son la Son, nunca déplacer, nunca plus doser Des 23 MPB jusqu'à 6er Instru, ABG, tro, clas, KD, classe, et tu me clas, sa musique Memсячie, excluzou cuando es la chada No puedes trabajar, no tienes en 15 años No puedes trabajar, no puedes trabajar, no puedes aluminum, eso es escribir Quis el amor la música es mi vida Mi vida es el amor y mi amor de la música El amor enamorado de la melodía Querida Asi son, no puede danser, no puede frotar Asi son, no puede danser, no puede chanter A BG, A BG, c'est des boucafés a vivir Faut pas ouflexer, que paruvaliser Realize que son, no puede asi son, no puede Asi son, no puede danser, no puede Y de su côté, no puede ser, no puede ser, no puede ser Tension, no puede ser, no puede ser, no puede ser Ay, el amor, la música es mi vida Es mi vida, bebé Mi vida es el amor y mi amor de la música El amor enamorado de la melodía Oh yeah, canina Oh yeah Oh yeah Ask me music out When we want it out I'll be shaking light Are you ready for the show? Ask me music out When we want it out I'll be shaking light Are you ready for the show? Are you ready? Are you ready? I'll be with you, baby Yeah Are you ready? Are you ready for the show? Check it Yeah Why are you, why are you, why are you Oh yeah Why are you, why are you, why are you I like it, oh no Why are you, why are you, why are you Why are you, why are you, why are you Why are you, why are you, why are you